Transcurre el año de 1494. Apenas se ha descubierto el nuevo mundo. España y Portugal se encuentran en guerra. No está claro a quién pertenecen las Islas Molucas, las mayores productoras de especias como clavo, nuez moscada y pimienta. 35 años después, el problema llega a su fin. Carlos I de España se casa con Isabel de Portugal y cede sus derechos sobre las islas en disputa. El Océano Pacífico queda sin lucha, pero también sin tránsito. Las rutas de navegación entre el viejo continente y el nuevo mundo entran en una etapa de exploraciones. Es 1521. Fernando de Magallanes llega al archipiélago de las Islas Molucas y comienza el primero de tres siglos de colonización. En el territorio del México Antiguo, la conquista española enfrenta la batalla que hace sucumbir a Cuauhtémoc, el último señor mexica, y comienza la etapa de dominio y también de evangelización. Los aventureros de la mar comienzan a develar los secretos de las corrientes del Pacífico y se adentran en sus misterios. Valentía, arrojo, lealtad o ambición son los móviles para embarcar. Varias expediciones arpan desde México. Una de ellas, encabezada por López de Villalobos, arriba en 1542 a las Islas Filipinas, nombradas así en honor del rey Felipe II. Pero un problema falta por resolverse. Todavía no se encuentra la ruta de regreso. La navegación de Ida aprovecha la corriente ecuatoriana hasta las Islas Marianas y Aguam, donde se aprovecha la escala para abastecerse de comida y agua, para continuar el viaje hasta el archipiélago filipino. Más de 20 años han transcurrido. La evangelización motivo de tránsito es también de descubrimientos y el agustino Andrés de Urdaneta encuentra la ruta desde Filipinas a la Nueva España, el tornaviaje. Esta ruta sube por las costas de Japón para encontrarse con las corrientes de regreso y baja hasta encontrar el litoral de California para luego hallar la bahía de Acapulco. Este acontecimiento traza una ruta marítima comercial sin precedentes. Desde entonces, se pretende que cada año zarpe desde Acapulco rumbo a Manila un galeón cargado principalmente de plata mexicana y peruana en lingotes y acuñada. Entonces, las corrientes del Océano Pacífico serán testigos de muchas historias, de encuentros, batallas y proezas de intercambio. La mayoría de los barcos y velas que hacían esta larga travesía se fabrican aquí. Otras partes como herrajes, anclas, clavos y cadenas eran fundidas en Japón, China y la India, por lo que su costo era muy elevado, pero los beneficios comerciales lo valían. Por el peligro de los mares, conviene que la flota mercante de la NAO zarpe antes del mes de julio. Así sucede esta vez, e iza sus velas con 250 personas a bordo en cada barco. Muchos días. Más de siete meses tendrán que pasar para llegar al nuevo mundo. Van mercancías de intercambio, pimientas y especias, perfumes, porcelanas chinas, telas de seda, marfiles, baúles, tesoros de China, Persia, India o Japón, que provocarán el asombro de naturales y nuevos habitantes de tierras de la Nueva España. Es de noche. Una de tantas de este viaje en travesía. El cielo estrellado es acompañado por la luna llena. Y aunque el mar en estas latitudes suele ser pacífico, las tormentas se hacen presentes. Esta noche no puede conciliarse el sueño. El golpear del agua en el casco apenas deja escuchar las oraciones que muchos repiten una y otra vez. Y en diversos rincones del Galeón, historias de monstruos y seres fantásticos se cuentan. Hay quien dice que peces más grandes que el propio barco son los que ondean las aguas, esperando que derribados por la furia desatada puedan engullir por completo a las naves y sus tripulantes. Extrañamente otros escuchan un canto como un lamento de mujer. Es el fin, piensan algunos. Y mientras una espesa neblina inunda cubierta, el barco detiene su vaivén. Un silencio se instala en medio del océano. Aunque el peligro ha pasado, esta noche se interpreta como un anuncio de malos augurios. Días y noches aguardan. Ya se ha recorrido más de la mitad del camino. Las cartas de navegación y el astrolabio indican que aún queda un trecho del Pacífico por navegar. Ha pasado casi un mes y medio. La noche de luna llena se ha olvidado y esta vez las estrellas son testigos de narraciones de historias de barcos que, se sabe, no alcanzaron a llegar al puerto de Acapulco. Se cuenta de un galeón que se estrelló contra los arrecifes. Unos acusan la osadía del capitán, otros señalan la sobrecarga de mercancías que es ya común. Los menos defienden que estos mares apenas se conocen. Y faltan días y viajes para domesticarlo. Se escucha un rumor extraño. No se sabe qué sucede, pero se presiente un peligro. En el catalejo no se aprecia nada más que oscuridad. En noches como esta, el presentimiento de un ataque enemigo siempre está presente. Se teme que piratas, perros de mar, estén al acecho de sus mercancías y de sus almas. Pero esta vez no sucede nada. No se acerca ningún barco pirata. No hay ningún ataque. Pocas horas faltan para el amanecer. Una música de cuerdas es todo el ambiente. Es ya diciembre. Ahora, pocas leguas separan al galeón del puerto de Acapulco. La aguja de la brújula indica virar la nave y aparecen las primeras señales de cercanía. El ánimo vuelve a encenderse. Soldados, marineros y frailes piensan en la comida fresca que les aguarda dentro de poco. Aunque muchos, enfermos de escorbuto, no podrán masticar comida alguna. Desde uno de los baluartes del fuerte de San Diego se divisa la embarcación. Esta vez, no tendrán que cargar de pólvora los cañones porque es la nao de China la que se avecina. Corren mensajeros en el puerto. Se escucha el resonar de los petardos al aire. Todo el pueblo se desborda al muelle y el ambiente es un bullicio generalizado. Comienza la feria de Acapulco. Los lugareños ansían ver las maravillas que encierran cajas, cajones y fardos que se descargarán de la nao. Compradores preparan sus impuestos y monedas para ser los primeros en seleccionar de entre todos los objetos aquellos que deslumbran a sus clientes. Cierran acuerdos con los arrieros que llevarán al lomo de mula los baúles repletos de mercancías para trasladarlas a sus tres destinos principales. Unas serán llevadas rumbo a la capital de la Nueva España, donde las familias adineradas se desbordarán para hacerse de objetos, muebles y telas y estar a la par en joyas y arreglos como seguramente portan y usan los señores en España. Otras mercancías serán llevadas al Virreinato del Perú para compensar la plata que de ahí se ha enviado. Y una tercera ruta viajará por el interior, haciendo escala en los mercados de Puebla y Jalapa. Algunas remesas se distribuirán tierra adentro hacia los centros mineros y ciudades importantes del Bajío o Oaxaca, aunque su punto final es el puerto de Veracruz, donde se compartirá el cargamento con los envíos de metales y productos que zarparán de este continente vía La Habana hacia Sevilla o Cádiz. Otra larga travesía les aguarda, solo que ahora enfrentarán al océano Atlántico. Así, el Galeón de Manila fue asiduo navegante de la línea marítima que marcó entre las olas de su ruta el recorrido comercial más largo que ha existido en la historia y el que más tiempo ha durado, 250 años para ser exactos, desde 1565 y hasta 1815. Zarpa el último galeón de esta época. Curiosamente se llama Magallanes. Sus tripulantes no se imaginan que son los últimos testigos a la mar de esta historia de intercambio, de fusión de creencias religiosas, de visiones políticas y nociones de sociedad, de nuevos gustos y sabores, de enriquecimiento del arte y pensamientos, y en general, de nuevas formas de ser que combinarán el Lejano Oriente, América y Europa. El Galeón de Manila, siervo de tres continentes, amo del Océano Pacífico. El Galeón de Manila, siervo de tres continentes, amo del Océano Pacífico. El Galeón de Manila, siervo de tres continentes, amo del Océano Pacífico. Gracias.